Y si están los amigos aquí sentados, también Dios tiene algo para ellos. Un día estuvimos muertos, pero ahora se supone que estemos vivos, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver si usted no tiene una Biblia, pégase ahí con alguien que tenga Biblia. O si usted no sabe leer, por lo menos sabe escuchar, ¿verdad? Bueno, quiero hablar unos 10 minutos de este versículo y creo que Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Está bien? Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te ha venido nuestro. ¿Amén? Ponga su linda mirada en el versículo 20. Vamos a leer solo un par de versículos. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el caráver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Así que ahí dejémoslo nada más. Gracias, Señor, por su palabra. Yo creo que Dios no ha cambiado, ¿verdad? ¿Algo tiene que hablar Dios a su corazón, a mi corazón esta noche? ¿Cuánto cree que Dios tiene poder? ¿Cuánto cree que Dios tiene poder? Dios tiene poder. El problema es que nosotros no creemos cuando pedimos algo a Dios que Dios lo puede hacer. ¿Cuánto cree que Dios tiene poder? Dios puede levantar esta noche a alguien y ponerlo sobre sus pies para hacerlo que siga caminando hacia el propósito que Dios le llamó. ¿Amén? Siéntese. No voy a ser muy extenso. Nomás hasta donde Dios me permita. Bueno, una hora se cantó, otra hora se habló. Y unos 15 que podamos escuchar la palabra de Dios, pues lo importante es que salga usted edificado. ¿Ven? Porque muchas veces cantamos el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero hay veces que a nosotros se nos borra la sonrisa, hay veces que a nosotros se nos acaba el gozo. Y usted no puede decir que Jesús fue gozoso a la cruz del Calvario. Iba preocupado, iba un poco temeroso. Esas son palabras mías. Pero, ahorita voy a llegar a ese punto solamente que quiero hablar de un hombre muerto, que muerto, resucita muerto. Yo no sé si me entendió. Hay trabalenguas que son del Espíritu, pero Dios quiere que nosotros podamos entender que un hombre que muere con la abusión de Dios tiene la capacidad de, a pesar de que está muerto, resucitar a alguien que esté muerto. Y tal vez usted no está como estuvo en Iseo. Yo no estoy como estuvo en Iseo. Con aquella unción terrible que cuando él abrió su boca para hablar una palabra en contra de aquellos jóvenes que decían, Calvo sube, sube Calvo. Cuando Iseo se voltea, él sabía que él le pidió algo a Elías y le dijo que él no lo iba a dejar solo y así él lo quisiera sacar de la jugada del camino. Cuando Iseo puso la mirada en Elías, pero no era tanto que la mirada él la llevaba en Elías, sino que él sabía que Elías llevaba algo dentro, que no se lo podía llevar, que él se lo tenía que dejar. Porque él sabía que con lo que Elías traía, él también iba a poder vencer en el tiempo que él estaba viviendo en esa ocasión. Y por eso, hermano, que uno se da cuenta que muchas veces hay campañas y la gente sale corriendo. Y tal vez no va mirando al hombre que va ahí, pero él va creyendo que Dios puede usar a ese hombre para que lo liberte, para que lo cambie, para que lo transforme, para que haga algo que él mismo no puede hacer. Bendito sea el nombre del Cordero. Y el Iseo fue ese hombre que lo iba observando. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Pero Elías se voltea y le dice, está bien, vente. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué tú me estás siguiendo a mí? Hermanos, mire qué lindo es poner la mirada, no en el hombre, sino en algo que ese hombre tiene. ¿Por qué cree que la gente decía que Jesús era uno más de los profetas? Pero había una multitud que no lo miraban como uno más de los profetas, sino que estaban viendo algo especial en Cristo Jesús. Estaban viendo algo hermoso que en tiempo de la ley casi no se miraba. Bueno, si la ley venía de cumplirse 400 años sin escuchar el pueblo de Israel por de Dios, se puede imaginar la cara que pusieron aquellos israelitas cuando Dios levanta de la nada a un hombre llamado Juan el Bautista, que vino a hablarle una palabra derecha, una palabra recta que confrontó el pecado que los hombres hacían. Por eso es que la gente arrugaba la cara, no le convenía, porque tenían 400 años que no tenían palabra de Jehová en aquel entonces. Y por eso es que la gente, cuando pierde la sensibilidad de la palabra, cuando pierde la sensibilidad del Espíritu Santo, todo nos molesta, todo nos causa daño, todo nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque recibir la palabra viviendo carnalmente, no la podemos recibir con gozo. Hay que buscar a Dios para poderla recibir, para poderla retener, porque nosotros entendemos que la palabra es viva, es eficaz, es poderosa para cambiarnos a nosotros. Alabados sea el nombre de Cristo. Pero yo quiero imaginarme, hermano, que Eliseo, cuando estaba por morirse, bueno pues, Eliseo iba a ser lo doble que Elías había hecho. Humanamente cualquiera puede pensar, esta noche me voy a morir, y no voy a poder cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a su casa, no voy a cumplir el propósito por el cual Dios me habló por tantas veces. Tal vez yo estoy a punto de morir y digo, ¿sabe qué? Hoy es mi última noche, no voy a poder ver el propósito que Dios me prometió. Yo no voy a poder llegar hasta donde yo me vi llegando. Yo no voy a poder entrar hasta donde yo me vi entrando. Tal vez esta es mi última noche, no lo voy a poder alcanzar. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos que entender algo. Cuando Satanás y los demonios se le paran enfrente a la iglesia de Cristo, no se le para por cualquier cosa. Se le va a parar porque ese hombre, esa mujer, recibió una palabra que no venía de los hombres, venía directamente de la boca de Dios para manifestársela a ese hombre, a esa mujer. ¡Aleluya! Y miren lo tremendo porque aquellos hombres llevaban a sepultar a aquel muerto, pero la Biblia solo, yo cuando lo estoy leyendo, yo pienso, oh, yo creo que solo eran dos hombres los que iban ahí con aquel muerto, que lo llevaban a enterrar. Pero mi pregunta es, ¿llevaba una caja o no llevaba una caja? No lo sé. Me imagino que llevaba una cama de esas abiertas, donde como un lecho que le llamaban antes. Y de repente me pongo a imaginar el muerto, iba ahí. Porque ¿cómo era que cuando alguien va a una caja es muy difícil que se salga de una caja? Pero ese muerto iba con una suerte que ni el diablo sabía que ese muerto tenía suerte. Y yo digo, ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Dios, hay cosas que aparentemente usted ya la perdió, pero a lo mejor esta noche es su noche de recuperarlo. ¿Por qué? Porque el muerto ni sabía nada. Ni sabía por dónde lo llevaba, ni sabía el camino por el cual iba, pero los únicos que estaban observando el camino, y me imagino que iban diciendo, bueno, este, nadie le llora, solo lo llevamos tú y yo, lo vamos a ir a meter al hoyo, y cuando regresemos, vamos a ver qué podemos hacer. Yo me imagino, parafaseando a estas dos personas, usando el término espiritual, llevando, hermano, hacia lo espiritual, a los demonios, cuando este hermano ha atrapado a alguien y lo tienen encarcelado, me imagino que ellos están diciendo, ya a este hermano, a esta hermana, ya lo tenemos bien muerto, lo tenemos frito, lo llevamos por el camino hacia el infierno, pero lo que él no sabe, lo que ellos no entienden, es que Dios, cualquier momento, en cualquier instante, porque Dios necesita un siglo, Dios necesita una pizca de segundos, para poder resucitar a alguien, porque mire hermano, qué tremendo es saber, que cuando aquellos hombres vieron a aquellos bandidos, dijeron, nos van a matar, nos van a asaltar, yo no sé si los que estaban asaltando, los que querían eran robar al muerto, no lo sé, lo que sé es que era una banda que estaba ahí, para asaltar a aquella gente, pero el vivo, cuando está vivo siempre, no hay quien lo pueda alcanzar en su propia humanidad, dijo, antes de que nos agarren estos vivos, soltemos al muerto y salgamos huyendo, qué tremendo es, porque lo tiraron, me imagino que en aquel lugar, había una forma de especie, tal vez de zanja, para que el muerto pudiera ir rodando, hasta que llegó al momento, donde se encontraba la tumba de Eliseo, literalmente yo le aseguro, que no fueron los mismos huesos los que tocó, porque Eliseo tuvo que estar sepultado, pero lo que pasó, que ahí no era que tocó los huesos de Eliseo, lo que pasa que Eliseo, sabía que se tenía que morir con el fuego, con el fuego que un día lo iba a despertar, a la vida eterna, pero ahí estaba el fuego de Dios viviente, Eliseo ya no estaba, Eliseo estaba en el descanso, pero el fuego de Dios estaba ahí, cuando llegó el muerto a tocar ahí esa unción que había ahí, no le quedó otra, más que pararse, y levantarse y decir, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios es real, alabado sea el nombre de Cristo, yo no sé si el muerto se murió en su pecado, pero si se murió en su pecado, ya estaba en el infierno, yo no sé si es el muerto que llevaban ahí, era un hijo de Abraham, pero si estaba bien muerto, tal vez ya estaba en el seno de Abraham, pero yo lo que me quedo pensando, imaginando es, que a este muerto nadie le oró, a este muerto nadie le puso la mano, ¿sabe qué es lo que pasa hermano? cuando Dios determina algo con un ser humano en la tierra, no impide un diablo, no impide un demonio, que pueda ese hombre llegar a donde Dios lo quiere llevar, lo único que podría impedir, que Dios haga algo en su vida, sería que usted y yo, perseverárenos en el pecado, oh bendito sea Dios, Dios siempre, tiene poder para hacer todas las cosas posibles, ese muerto, nadie creía, que el muerto podía levantarse, y la pregunta de esta noche es, usted que está vivo, usted que cree que ya lo perdió todo, usted que cree que ya no se va a volver a levantar, usted que todavía le queda una pizca de fuego, a usted que todavía le queda una pizca de fe, podría creerle usted a Dios en esta noche, que hoy lo puede levantar, y pagarlo derecho, para seguir caminando, hacia donde Dios lo quiere llevar a usted y a mí, oh alabado sea Dios, oh bendito sea el nombre de Cristo, por eso hermano, es que, cuando Jesús iba entrando a aquella ciudad, llamada, Naine, algo así, no recuerdo bien el nombre, iban todos sus discípulos, y cuando iban todos los discípulos con él, se queda observando, y dice, que iba una viuda, con su hijo, el único, que se le había muerto, y lo llevaban a enterrar, hermano, yo me quedo meditando, y observando, que es imposible, que nosotros podamos resistir, cuando alguien parte de nuestro lado, y sobre todo, cuando usted lo amó, o cuando él lo amó a usted, y tal vez usted, no lo amó a él, porque mucha gente, llora, porque en realidad, está sufriendo la pérdida de un ser querido, pero mucha gente llora, porque la hipocresía de su corazón, nunca lo dejó tener una buena amistad, con aquel que ya murió, lloran de remordimiento, lloran porque nunca pudieron estar en paz, con aquel hombre, aquella mujer, pero hay gente que llora verdaderamente, la pérdida de alguien, más si tuvo, como en el caso de nuestro, que a veces, yo me quedaba meditando, y siempre decía, Dios, dame la oportunidad, de llegar hasta mi tierra, y poder abrazar a mi papá, y poderle decir, te amo, perdóname, cosa que no lo pude hacer, Dios lo sabe mejor que nosotros, ¿por qué? porque hermano, Dios es el que tiene, la vida de cada uno de nosotros, y Dios tiene contado el día, de cada uno de nosotros en la tierra, pero esta mujer, iba llorando, y al mirar Jesús, que la mujer va llorando, se conmovió, quiere decir hermano, que Dios, hermano, es tan tremendo, porque, no lo conmueve cualquier corazón, lo conmueve un corazón, como dijo el salmista, contristo y humillado, pero yo me quedo meditando, que Jesús, se queda observando, aquel féretro, y el muerto que iba ahí, ya estaba bien muerto, porque ya lo llevaban a enterrar, me imagino, ya tenía dos días, tres días, no lo sé, pero lo llevaban a enterrar, y Jesús, con aquella compasión, y oyendo, que era el único hijo, que la mujer tenía, se queda, meditando, seguro un momentito, y dijo, bueno, yo puedo hacer algo aquí, y, suspendió, el entierro, yo no sé, cuánto les faltaba, para llegar al cementerio, yo no sé, si estaban en la puerta, ya del cementerio, lo que sí sé, que Jesús, suspendió, el entierro, porque hermano, porque Jesús, se acercó, y le dijo a la mamá, no llores, y, habla aquel joven, que está ahí, lo tremendo de eso, es que ahí, si hubo quien oró, ahí si hubo quien estaba, ahí, todos lo sabemos, que era el hombre de autoridad, que era el hombre, que venía a redimir la humanidad, que era el Dios, todopoderoso, encarnado, en un cuerpo humano, y, cuando él le dice a aquel joven, que salga de esa caja, que lo saquen de ahí, se levanta, y se levanta hablando, y yo me imagino la cara, que pone, la gentilla, que iba ahí, todo el gentillero, que iba ahí, porque, para mí, no sería fácil, ver que esté, velando un muerto, y que se levante de ahí, pues, a cualquiera va a decir, espérate, que pasó aquí, que pasó aquí, porque, es imposible, que un muerto, se levante, pero cuando Dios, está en ese asunto, no es imposible, que un muerto, pueda levantarse, hermano, porque, para Dios, todo es posible, verdad, y aquel hombre, se levanta, y toda la gente, que pasó aquí, quien es ese, que está ahí, y me imagino, la gente, no le quedó otra, que doblegarse, adorar a Dios, exaltar a Dios, proclamar a Dios, que el que estaba ahí, era Dios mismo, hermano, tan lindo, que es saber, cuando Dios, hace un milagro, yo creo, que muchos de nosotros, hemos olvidado, el milagro, tan grande, que Dios hizo, en nosotros, que es el milagro, de habernos dado, vida eterna, hay mucha gente, malagradecida, hay mucha gente, que está dentro, de una iglesia, y que somos, malagradecidos, hemos olvidado, de donde Dios, nos sacó, tal vez no nos sacaron, de la tumba, pero nos sacaron, de la droga, nos sacaron, del alcohol, nos sacaron, de la prostitución, nos sacaron, del lesbianismo, nos sacaron, de la homosexualidad, nos sacaron, de toda especie, de pecado, donde nosotros, estábamos, que no podíamos salir, y también, hay mucha gente, dentro de una iglesia, que nosotros, lo conocemos, por lo que la Biblia, dice, que son cizaña, haciéndole la guerra, a la gente, haciéndole la guerra, a los hijos de Dios, pero, que bueno es, porque ellos, lo que no saben, es que, no le están haciendo, la guerra, a los hijos de Dios, lo que están haciendo, es puliéndolo, para que se puedan, ir para el cielo, hermano, Dios es bueno, y yo me quedo, meditando, muchas veces, siendo yo, como soy, si yo fuera Dios, yo digo, yo no dejo entrar, a Julano, a Sotano, a Mengano, porque, uno de hombres malo, bueno, Jesús dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas, a sus hijos, yo me imaginara, la cara que pondría, usted y yo, si Dios se apareciera, un ángel, literalmente, aquí, y dijera, tú ya no puedes, entrar a esa puerta, qué clase de carita, podríamos poner nosotros, verdad, pero con todo eso, Dios nunca ha hecho eso, Jesús dice, venid a mí, todo lo que está encargado, y trabajado, yo los haré descansar, aunque yo sé, que después de que los haga, descansar, aunque yo sé, que después de que yo les quite el pecado, aunque yo sé, que después de que yo los liberte, aunque yo sé, que después de que yo los llene, con mi espíritu santo, con todo eso, ustedes me van a seguir traicionando, que tremendo, verdad, porque, me pregunto, si Dios sabía, que le iba a fallar, porque me dejó entrar, si Dios sabía, que después de que estuviera, gozando de su presencia, me iba a volver atrás, a pisotear su sangre, Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado entrar, y nosotros, debemos tener nuestra mirada, en que vamos para el cielo, ¿verdad? ¿Cuánto creen que vamos para el cielo? hermano, si no vamos al cielo, ¿para dónde vamos? hermano, pero, me impresiona saber, y escudriñando un poquito, cuando Jesús, iba rumbo a la cruz, se imagina, ya iba azotado, iba bofeteado, iba escupido, iba escurriendo sangre, por toda parte, me imagino, que de tanta sangre, que le bajó por su siena, y su frente, tal vez, él ni mirar podía, de tanta sangre, que ya se le iba coagulando, tal vez, en sus pestañas, pero, me sorprende, la misericordia, que Dios manifiesta, a través de su hijo amado, cuando aquel, hombre, llamado José de Arimatea, venía caminando, y le pusieron la cruz a él, para que la llevara, yo me quedo, pensando y meditando, por un momento, que aquel hombre, llevaba la cruz, y tal vez, él por un momento, la sintió pesada, pero Jesús, no iba detrás, Jesús no iba a la par, Jesús, iba adelante de él, y eso nos deja, una buena enseñanza, a nosotros, cuando Cristo dice, si alguno cree, ser digno de mí, tome su cruz, y sígame, porque él va adelante, pero hermano, yo tengo, una buena noticia, para usted, yo creo, que el día, que usted suelte la cruz, no va a ser, para que nosotros, seamos crucificados, sino que, va a ser, para subir al cielo, porque, porque al soltar, esa cruz, quiere decir, que nosotros, tal vez ya morimos, y vamos para el cielo, o tal vez, el arrebatamiento, llegara, y nosotros, estamos presentes, pero, no es lícito, para usted, soltar la cruz, no es lícito, para mí, soltar la cruz, ahora, ¿por qué? porque tal vez, a uno ya le cortaron, algún pedazo, tal vez, alguno ya ni la lleva, porque es más fácil, hacerlo del mundo, que hacerlo de Dios, pero entiendo, cuando Cristo, se sintió, bien angustiado, en aquel huerto, de Getsemaní, yo quedé, meditando algo, Cristo no tenía, miedo a la muerte, Cristo no tenía, miedo a los clavos, Cristo no le tenía, miedo a subir, ahí a la cruz, es lo que estaba triste, en ese momento, era, porque él sabía, que el Padre, le iba a dar espalda, y lo iba a abandonar, en ese momento, en el cual, iban a cargar, todo el pecado, de la humanidad entera, en ese cuerpo, ahora, usted se puede imaginar, hermano, el momento de él, él sabía, yo no tengo miedo, morir, yo no tengo miedo, que a mí me crucifique, mi pueblo, yo no tengo miedo, llegar a esa cruz, yo lo que estoy pensando, es cuando, me carguen todo el pecado, el Padre se va a alejar, se va a ir de mí, por eso, él se sacó un grito, desde lo más profundo, de su alma, y dijo, Padre, porque me has abandonado, yo no quiero ni imaginarme, hermano querido, cuando un hombre, una mujer, muere en pecado, se da cuenta, que va separado, por una eternidad, para con Dios, ya no va a tener la oportunidad, ni siquiera la que usted y hoy, usted y hoy, nosotros tenemos aquí, en esta casa, no la van a tener, no la van a tener, que tremendo, se acabó, que tremendo, que tremendo, hermano, usted se puede imaginar, yo recuerdo, que una ocasión, yo estaba orando en la casa, estaba orando, y estaba, buscando a Dios, en ese momento, y de repente, entra mi esposa, y yo empecé a llorar, a llorar, y a llorar, y me dice, ¿qué tienes? ¿qué tienes? y yo le digo, no sé, pero se fue de aquí, yo no, yo me sentía seco, yo no sentía, su fuego, su presencia, yo no lo sentía, y tal vez, muchas veces, nosotros hemos llegado, fingiendo, que sentimos fuego, que sentimos poder, que sentimos, que Dios está con nosotros, y yo le aseguro, que muchos, han llegado secos, muertos, esqueléticos, y diciendo, que Dios está con ellos, que ellos lo pueden sentir, cuando ellos en verdad, no están sintiendo nada, y yo puedo, quedarme imaginando, por un momento, que Dios está pensando de usted, que no solamente, le canta mentir en la calle, sino que viene a la casa de Dios, también a mentir, diciendo y creyéndose, que usted está vivo, cuando muchas veces ya, tal vez está muerto, y nosotros no queremos reconocer, que lo único, que nos hace falta a nosotros, es volver, a meternos en el fuego, y a sentir el Espíritu Santo, fluir dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón, aleluya, yo no quiero, ni imaginar, lo que Dios está haciendo, o lo que Dios está diciendo, o está mediando su cabeza, o mejor se pone de espalda, porque hermanos, miren, Dios tolera, Dios soporta todo, pero hay un momento, en el que Dios, va a tener que determinar, y va a tener que decir muerte, córtalo, córtala, ya estuvo bueno, va a haber un momento, en el que usted y yo, tenemos que llegar a un final, donde Dios va a decir, ¿sabe qué? ya, ya estuvo, córtalo, o córtalo, y cuando nos corten de la tierra, ahí, se va a ver la realidad, quien tú fuiste, y quien yo fui, ahí se va a ver la realidad, si tú estabas muerto espiritual, o estabas muerto, para no hacer las obras de la carne, ¿por qué hermanos? porque nosotros entendemos, que ahí vamos a cosechar, lo que hicimos en la tierra, sea bueno, o sea malo, se va a acabar la paciencia de Dios, hermano, hay gente que le gusta jugar con el pecado, hay gente que le fascina, coquetear con el mundo, hay gente que le fascina, hacer lo que la gente hace allá afuera, ya ha de ver, y he de oír, porque no hay nada oculto, en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que no salga la luz, pero, yo le apuesto 100%, que muchos de ustedes, los doblegan la navidad, a muchos de ustedes, los doblegan la navidad, es que es papá, es que es mi hermano, es que es mi familia, y hay que convivir, yo no sé, cómo hace la gente, para poner una carita de hipócrita, el otro día, más si fue el sábado, yo no quiero imaginarme, la cara de hipócrita, con la que llega, un hombre, una mujer aquí, Dios te amo, te amo, cuando la Biblia dice, que no se puede comer, de la mesa de Dios, ni de la mesa de los demonios, no se puede tomar, de la copa del Señor, ni se puede tomar, de la copa de los demonios, aquí, o eres de Dios, o eres del diablo, o eres de usted mismo, pero algo va a pasar, y tal vez yo entiendo, la gente que es nuevo, que todavía, ellos todavía, están apegados a eso, pero hermano, nos van a pasar, una factura, bien bonita a usted, y le digo, hermano, que la factura, que nos van a pasar a nosotros, no es como la del, Duke Energy, pagámela, hasta el otro mes, si querés, no, ahí, será, el lloro, y el crujir de dientes, o ahí será, gozo, paz, y una hermosura gloriosa, estar en la presencia de Dios, hermano, hay que asegurarnos, de que Dios, tiene un propósito con usted, Dios ya lo tiene, porque ya lo tiene sentado aquí, ahora depende de usted, y de nosotros, si podemos, levantarnos, cuando piensan, que Dios lo puede levantar, tal vez a usted, ya le quitaron el deseo, de orar, tal vez a usted, ya le quitaron el deseo, de congregarse, tal vez a usted, ya le están quitando el deseo, de diezmar, tal vez a usted, ya le están quitando el deseo, de ofrendar, porque tal vez ofrendaba, diez dólares al principio, y ahora, como no ora, como no ayuna, como no busca a Dios, lo único que hace, es sacar un dólar, y lo empuña bien, para que no lo vean, que es un dólar, el que va ahí, pero la gente, no lo vea usted, el que lo está viendo ahí, es usted mismo, y Dios, alabado sea el nombre de Cristo, seguro que usted, está contento ahorita, verdad, puede cantar usted, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, Dios tiene poder, para hacer todo nuevo, yo no sé, por qué desánimo, que está pasando, yo no sé, por dónde el enemigo, va a querer cerrar, y mire, hermano, usted sabe Biblia, yo sé que usted sabe Biblia, la Biblia dice, que cuando Dios, cierra una puerta, no hay quien abra, la verdad, pero si se la cierra un demonio, hermano, mire, no existe, si se la cerraron, Dios lo permitió, porque pueda que esa puerta, nos iba a dañar a nosotros, pero Dios tiene, otra puerta abierta, y esa puerta es Cristo, esa nadie se la cierra a usted, esa nadie se la puede cerrar a la iglesia, porque Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará aguas, hallará pastos frescos, encontrará la vida eterna, hermano, y después nos exhortan, procurar entrar, por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso, es el camino que lleva a la vida, de perdición, pero muchos, muchos, me sorprende mirar que Cristo dice, muchos, muchos, y entre esos muchos estamos todos nosotros, y dice, muchos, van a procurar entrar, no lo van a lograr, no lo van a lograr, que tremendo, es eso, hay que asegurar, nuestra salvación, cuando cree que Dios, nos puede enderezar esta noche, y ponernos a caminar, como aquel hombre, que salió corriendo, cuando cree que Dios, nos puede, levantar una vez más, y hacerlo caminar, yo creo que, alguien le quiso quitar, lo que Dios le dio, pero Dios se lo puede devolver, una vez más, o lo podremos volver a retomar,